De otra parte, el gobierno departamental, la Casa y la Alcaldía de San Vicente de Chucurí dieron a conocer o pusieron al servicio un nuevo o moderno sistema de alertas tempranas, esto para poder monitorear el comportamiento de las quebradas que cruzan el casco urbano del municipio y así prevenir posibles emergencias por inundaciones, avalanchas o crecientes súbitas. La ejecución de este proyecto ha sido un trabajo articulado, que logró llevarse a cabo para tener una mayor capacidad de respuesta ante emergencias y así hacer de Santander un territorio menos vulnerable. Entregamos un sistema de alertas tempranas para el municipio, cuatro estaciones hidrológicas, dos meteorológicas, cornetas, cámaras de monitoreo sobre las quebradas, un dron de alta capacidad, tres estaciones para control y monitoreo de todos estos elementos que permitirán que los chucureños tengan información para cuando se presenten avenidas torrenciales y crecientes súbitas de las diferentes quebradas tengan una mejor estrategia y poder evitar así afectaciones en las vías y en el patrimonio de ellos. Este sistema de alertas tempranas está intercomunicado con la alcaldía, el cuerpo de bomberos, la dirección departamental de gestión de riesgo y se conectará al centro departamental de emergencias que se construye en Florida Blanca para conocer en tiempo real lo que ocurra en esta localidad. Nos instalaron dos centros meteorológicos, cuatro sensores de nivel que vamos a estar monitoreando a la hora lo que suceda con el tema de los cauces de nuestros ríos, lo cual se nos han presentado en la historia muchas emergencias y catástrofes, en el cual hemos puesto varias personas que han fallecido. Por su parte, la alcaldesa delegada del municipio agradece la gestión adelantada, que permitirá tener una respuesta ante cualquier emergencia. Durante su inauguración también se realizó un simulacro de evacuación donde fueron probados los equipos instalados. Realizamos un simulacro en el cual nos permitió trabajar directamente con los equipos que fueron entregados, donde nos arregla información de tema meteorológico, de tema hidrológico y nos permite tener un balance de cómo se están comportando nuestras fuentes hídricas para analizar y tomar decisiones importantes y trascendentales en el tema de la prevención y del conocimiento del riesgo. Es importante mencionar que hasta el momento hay un avance del 35% del Centro Departamental de Emergencias que adelanta su construcción y que está ubicado en el municipio de Florida Blanca. Se espera que hacia el mes de junio se pueda poner en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.